Nicolás Maslow, astrofotógrafo aficionado. ¿Cómo te va, Nicolás? Hola, Javier, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Un gusto estar ahí con ustedes. Nicolás, veíamos unas fotos que pudiste capturar y fue anoche, tengo entendido, ¿verdad? Sí, efectivamente fue esta madrugada a las 5 y 11. El satélite, perdón, la nave espacial rusa Progres M27M pasó sobrevolando nuestro país a 27.000 kilómetros por hora de velocidad y 200 kilómetros de altura. ¿Y cómo pudiste capturar ese momento, Nicolás? Y bueno, hay distintas páginas web donde uno puede insertar su localización y estas páginas te dan la predicción de cuáles satélites o cuáles naves espaciales o cuáles estaciones espaciales van a ser visibles desde donde vos estás. Y como todos sabemos, esta nave, la Progres, de los rusos, tuvo un problema en el lanzamiento, así que llamó mucho la atención y estaban disponibles los cálculos, ¿verdad? Así fue que probando para Asunción, efectivamente iba a ser visible. El profesor Blaser Bim me informó de eso y preparó el equipo para tomar la foto. A ver, ¿hablan de que esta nave como que está cayendo descontroladamente sobre la Tierra también, Nicolás? Sí, pasó lo siguiente. Esta nave fue lanzada por un cohete. Hubo algún problema que todavía no se sabe qué pudo haber sido. Se cree que fue una falla en el desprendimiento de la nave del cohete. ¿Y qué provocó esto? La nave no se encuentra en la órbita que necesita y quedó girando. La nave tiene que estar completamente estable para poder acoplarse a la estación espacial. Sin embargo, esta nave quedó girando a 15 revoluciones por minuto, que es muy rápido. Y en esa situación, un acoplamiento con la estación espacial sería imposible. Podría significar la muerte para los tripulantes de la estación. Ajá. Qué bárbaro. Una tragedia entonces podría darse, Nicolás. Y sí. Por eso es que la agencia espacial rusa, Roscosmos, decidió simplemente dar por perdida de la misión. Ajá. Por suerte, los tripulantes de la estación todavía tienen suministros para un buen tiempo. Ajá. Así que parece que van a tomar la decisión de adelantar el próximo lanzamiento de una nave de carga. Que estaba agendado para julio y probablemente lo adelantarían para junio. Ajá. Lo que básicamente iba a hacer este transportador era acercar suministros a esta base. Así es. Estaba llevando unos 2.400 kilos de carga, de lo cual una gran parte era combustible para los sistemas de propulsión de la estación espacial, porque tiene que ir corrigiendo su órbita. Y también llevaba comida, agua y pertenencias para los astronautas. Ajá. Bueno, ¿hay algún tipo, bueno, tomando como base que tenés conocimiento de esto, Nicolás, ¿hay algún tipo de preocupación, de alerta en forma particular sobre alguna zona determinada? Realmente es difícil saber dónde va a caer, porque pasa lo siguiente. Se puede saber dónde está la nave, pero no se puede saber en qué punto el rozamiento con la atmósfera va a ser suficiente para hacerle caer. O sea, prácticamente podría caer en cualquier punto de la Tierra, pero no es como para preocuparse, porque esta nave no tiene un escudo térmico como las naves tripuladas. O sea, no está diseñada para sobrevivir a una reentrada controlada en la Tierra. Entonces, probablemente lo que le vaya a pasar, y que de hecho es lo que siempre le pasa, es que se desintegra completamente en la reentrada. Ah, ya. Entonces, por eso es que no hay un alto grado de preocupación sobre el progreso en particular. No, no hay. O sea, siempre hay un pequeño riesgo, ¿verdad? Siempre existe esa ínfima posibilidad, pero yo diría que no es como para preocuparse, de verdad. Bueno, ¿y cómo es que te haces fanático de la astrofotografía, Nicolás? Bueno, yo... A mí me gusta la astronomía desde que tengo memoria. Y comencé con la astrofotografía en el año 2011, porque tenía las ganas de mostrar a las personas qué es lo que se puede ver allá afuera, ¿verdad? Porque siempre se dice que la astronomía es una afición muy solitaria, y no es así. Entonces, la astrofotografía es una herramienta de difusión muy importante, porque como te comenté, de esa manera nosotros podemos mostrar a las otras personas que no están metidas en el tema qué es lo que se puede ver, qué fenómenos están ocurriendo allá afuera. Ajá, fantástico. Nicolás, ¿y vos te preparaste como para tomar esta fotografía? ¿Estuviste aguardando o fue una cuestión meramente accidental? No, no, no. Tomar una foto de un satélite accidental, más aún de un caso así, es prácticamente imposible. Este iba a ser un evento muy raro, algo único, porque no todos los días vos ves desde el patio de tu casa una nave espacial rusa de 50 millones de dólares a punto de estrellarte, ¿verdad? Así que es muy importante preparar previamente todo para las tomas. Preparar el equipo fotográfico, preparar los mapas, hacer los cálculos de en qué posición del cielo va a aparecer. Así que es necesario bastante preparativo. No es algo muy complejo, pero sí requiere un poquito de tiempo y práctica. Claro, claro. De hecho, cualquier persona con una cámara que tenga la posibilidad de tomar fotos en larga posición, si saben a dónde apuntar, pueden tomar fotos de un satélite. Bien. Bueno, Nicolás, un gusto conversar contigo, que nos cuentes un poco parte de lo que se está volviendo una preocupación desde el punto de vista de la astronomía y también de la ciencia en particular. Claro, claro. No te agradezco mucho también a vos por la posibilidad de hablar al aire y quiero recalcar nomás que no hay necesidad de preocuparse. Bueno, Nicolás, un gusto, que pases bien. No te agradezco mucho también. No te agradezco. No te agradezco. Gracias.